Hola, queridos amigos. Aquí le habla su Mr. Pablo. Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con nuestra clase de canto. Acuérdate que estamos articulando esta asignatura con lenguaje. ¿Por qué? Porque lenguaje hemos estado hablando y aprendiendo sobre la rima y algunos elementos estilísticos que tienen que ver con la creación de versos y estrofas. ¿Bien? Yo sé que muchos de ustedes han estado trabajando, han estado creando, han estado aprendiendo y los felicito por eso. La clase anterior nosotros vimos que la importancia de estar relajados. ¿Bien? Y de la respiración. ¿Bien? Quiero decirte otra cosa. La hidratación, permiso de hidratarme, salud, tiene mucho que ver también con la interpretación, con la ejecución del canto. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto conciertos, ¿cierto? Por videos, en vivo, donde el cantante, ¿cierto? Ahí está la parte instrumental, termina la canción, ¿cierto? Va, abre su botellita, se hidrata, ¿cierto? Continúa su show. Y no solamente es durante el show, sino que ellos también se hidratan constantemente, ¿ya? Por lo tanto, el que tiene el rol de vocalista o un solista, ¿cierto? Tiene una gran responsabilidad, ¿ya? Y tiene que cuidar su, ¿qué cosa? Su instrumento, su herramienta de trabajo en este caso, ¿cierto? Su voz. Y si yo, por ejemplo, yo le había dicho que como profesor, yo tengo que cuidar mi instrumento, ¿cierto? Mi herramienta de trabajo para poder hacer clases. Imagínate, el vocalista tiene una gran responsabilidad. El que es cantando tiene una gran responsabilidad. Tiene que cuidarlo aún más, ¿cierto? Que lo que uno hace usualmente, ¿sí? Por ejemplo, antiguamente estaba este estereotipo de rockstar o de este personaje que era fiestero, ¿cierto? Que era estrafalario y que era rudo, ¿cierto? Y que, no sé, era vicioso, ¿ya? Y que no se cuidaba. Eso ha quedado, es parte del pasado. Varios vocalistas que yo conozco de grupos de rock, cantantes de música romántica, pop y de otros géneros, ellos cuidan mucho su voz, incluso cuidan mucho su salud. Por lo tanto, para ellos es muy importante tener su hora de sueño que corresponda. Lo importante de la hidratación, la importancia de la respiración, etcétera. ¿Bien? Así que estos son consejos. Si tú el día de mañana, yo siempre he dicho, yo sé que acá en este curso van a salir poetas o poetizas, van a salir profesores, ingenieros, médicos, artistas, pintores, cantantes, etcétera. Y si tú el día de mañana te quiere dedicar, por ejemplo, al canto, o quiere ser un fonaudiólogo, que, ojo, el fonaudiólogo se dedica, ¿cierto? Al asunto de la voz. O un otorrinolaringólogo y otro otorrinolaringólogo que se dedica, ¿cierto? A toda esta parte respiratoria, ¿sí? Entonces, es muy importante lo que estoy hablando en este momento. Este video va a estar, ¿cierto? Ojalá siempre en la web. Y cuando tú seas grande y te acuerdes de este video, ¿cierto? Ves, ah, Mr. Pablo quizás dijo que yo me iba a dedicar a tal cosa. Es posible. Bien, amiguitos, vamos a hacer algunos ejercicios de respiración, bien breves, ¿ya? Y vamos a hacer unos ejercicios de vocalización y finalmente vamos a cantar. Y yo te recomiendo tener tu botellita de agua, cada vez cierto que tú sientas que tu voz, o sientas que tu garganta está seca, ¿cierto? Y hidrata, ¿ya? También hay unas pastillitas muy, muy ricas, ¿ya? Que son pastillas de propóleo, ¿ya? Que también te las, te las recomiendo. Y, bueno, yo en mi caso, yo todo, yo tengo esto y eso es propóleo líquido, ¿ya? Lo venden las farmacias, ¿ya? De muchas, de muchos precios y eso también ayuda a lubricar tus cuerdas bocadas. Así que también lo voy a hacer, miren. Mmm, un rico sabor a miel. Bien, amiguitos, ahora sí vamos a relajarnos, vamos a levantar nuestro brazo y lo vamos a dejar caer, ¿cierto? Nuevamente. Olvídate, ¿cierto? Que hay tareas que hacer, olvídate, ¿cierto? De todas las cosas, deberes, ¿ya? Sino que ahora conectémonos con la música, ¿bien? Vamos a respirar. Recuerde que estamos inflando la guatita, no es el pecho, ¿cierto? No son los hombros, cuando respiremos, es la guatita donde trabaja el diafragma. ¿Bien? Nuevamente. Botemos 10 segundos. Muy bien. Vamos nuevamente. Botemos 11 segundos. La última vamos a hacer de 12 segundos. Así cada vez, en cada clase vamos a ir subiendo un poquitito, ¿ya? 12 segundos y vamos luego, ¿cierto? A la técnica, a los ejercicios de vocalización. ¿Bien? Uno, dos, tres. Llegué apenas, pero llegamos. Muy bien. Vamos ahora al ejercicio de vocalización y para eso voy a necesitar un instrumento. Gracias por esperar. Y vamos a hacer... que es circular la palabra hipopótamo. ¿Ya? Aquí tengo mi uñeta. Vamos a afinarla para que no estemos a tono. Si la guitarra es afinada, nosotros también vamos a estar afinados. ¿Bien? Vamos a ver. Escuchen el ejercicio. Hipopótamo, 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 hipopótamo. ¿Bien? Cada vez que hagamos, ¿cierto?, que cantemos, vamos a respirar antes y luego cantar. ¿Ya? Sientes esto que cuando tú vas cantando, el aire se te va, ¿cierto?, la guatita va a ir disminuyendo hasta que termine la frase. ¿Ya? Entonces vamos con do. Hipopótamo, 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 hipopótamo. Vamos con re. Hipopótamo, 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 hipopótamo. Vamos con mi. Vamos con el Fá. Vamos con el Sol. Vamos con el Lá. Vamos con el C. Vamos con el Do. Agudo. Veamos si podemos llegar a Mi. Lo más probable es que tú hayas llegado bien a esa tonalidad. ¿Te digo por qué? Porque tú, como eres niño, dentro de las voces infantiles se consideran como voces blancas. Y las voces blancas tienen esa capacidad de llegar a tonos, como a tonos agudos, tanto niños como niñas. Cuando uno va creciendo, y le va a pasar a ustedes cuando entren en la adolescencia, de que su voz va a cambiar. Y le van a hacer el galleto, ¿sabes por qué? Porque estás cambiando la voz. Y cuando ya tengas 15 años o 18 años, vas a hablar así en voces, vas a cantar. Hola amigos, ¿cómo es Ana que soy? Yo soy bien. Bien. Y las niñas, ¿cierto? Generalmente tienen una voz más aguda que la de los varones, ¿bien? Entonces, ahora en esta etapa de tu vida, tú tienes una voz blanca. Pero cuando crezcas, tu voz va a ir cambiando. Los varones, ¿cierto? Voces un poco más graves. Y las mujeres, ¿cierto? Voces más agudas. ¿Sí? Bien, amiguitos. ¿Te ha gustado el ejercicio? Hipopótamo. Bien. Ahora vamos a cantar. Vamos a ver con la canción La Alegría. Vamos a tomar aire. Tomamos aire. Tomamos aire. Un, dos, tres y... La alegría está del corazón de aquel que conoce a Jesús. Toma aire. La verdadera paz está del aquel que ya conoce a Jesús. Toma aire. Un sentimiento más hermoso que viene del corazón. Aire. Aire. Es el amor, el amor que conoce a Jesús. Aire. Aire. Aleluya. 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 Aire. Aleluya. 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 Aire. Es el amor, el amor que conoce a Jesús. Aire. Es el amor, el amor que conoce a Jesús. Aire. Es el amor, el amor que conoce a Jesús. Aire. 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 Bien, amiguitos. Entonces, acuerde, para poder cantar, ensayar, lo que tú quieras, primero, estar relajado. Segundo, técnica de respiración a nivel diagnóstico y salud. La hidratación. Besito, abracito, que el Señor te bendiga y que tengas lindo día. Nos vemos. Hasta pronto.